Adentro no se podía jugar tranquilo, igual se pareció bajar. No, nosotros pensamos que nos vamos con la impresión de que se regaló un tiempo, que no encontramos el juego durante el primer tiempo, y bueno, la pagamos acá, la pagamos con dos goles, y dos goles hoy por hoy en esta categoría, y un rival de esta característica se torna difícil después. Porque al segundo tiempo salimos, jugamos mejor, pero no pudimos encontrar alguna jugada que nos permita igualar el partido, pero nos vamos con la sensación de que se regaló un tiempo, de que no jugamos bien el primer tiempo, que se lo pagamos acá. Pero perdieron ustedes, en definitiva, más allá de las virtudes de Alumni. Sí, las virtudes de Alumni las hicimos crecer un poco nosotros, digamos, por el hecho de que le dimos mucho terreno, quedamos muy largos por momentos nosotros, nosotros nos llevábamos muy bien a marcar la segunda pelota, o perdíamos la dividida, y eso hizo que ellos se agrandaran un poco, encontraron el penal muy temprano, se pusieron a hacer, y bueno, después con más razón se aumentó eso de que ellos le dimos mucho espacio para que tengan la pelota, y encontraron el segundo gol, y bueno, eso creo que fue todo el partido así.